Hola, hola gente de YouTube, bienvenidos a un video más en mi canal El Salvador Departamento 15 Hey, miren, pues me invitaron a ver un masconazo, vean allá al final, vean, masconazo en la vía centroamericana Este es, si no me equivoco es del Indes Hey, bueno, entonces vamos a ver que onda, ya va a comenzar ahí el masconcito Y bueno mi gente, no hombre, si aquí ahorita ya va a comenzar el masconazo, miren Me invitó aquí nuestro amigo Nelson, que ya lo vamos a ver jugar Pues van a jugar ahí contra, hey, miren, sexo femenino con el masculino, a ver que onditas Y pues, la verdad que aquí está bonito el ambiente Y que bueno que, pues les están inculcando el deporte aquí a los muchachos Miren, en silla de ruedas Pues por allá está Nelson, que es por el que venimos a grabar Nelson nos ha invitado Buenas tardes, cuéntenme, ya va a comenzar el masconazo Entre mujeres y hombres Exacto Ey, o sea que estas hipotonas ponen las pilas Mucho Ay, que bueno Ahí está, miren gente Ey, que bonito, que bonito Me han invitado acá a la vía centroamericana Ahí está, Nelson Nelson Ey, ey, que tal Nelson, como estamos Con todo viejo Ey, ahí está Nelson, ve No, pues estos hipotones se están preparando con todo Porque son los que representan, van a representar ahí al país, verdad Más allá Más allá Ahí está, miren Ahí va Nelson, ve Ah, no hombre, ese hipote tiene gran velocidad Pues aquí están los velocistas, miren Ahí van ya Segundo Se perdó Ahí anda jugando tu novia Ah, de veras Miren, aquí tenemos otro amigo Que nos invitó la vez pasada Que estuvimos allá en Santiago, Texas, cuango ¿Verdad viejo? Sí Ey, mira Y vos ya vas a entrar a jugar Al segundo Al segundo vas Ah, que bueno, que bueno Y, o sea, se están preparando con todo Ustedes, va Sí, esto más que todo Una preparación para una clasificación No estoy seguro Es un centroamericano Vamos a ir a Costa Rica Ey, que bueno, que bueno Ey, hay que darle con todo Ey, que pasó, que pasó No, no, hombre Ahí andan las hipotas, be Con todo Ahí están, be No, hombre Ahí van con la velocidad ¡Gracias! 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 ¡Adelante lo viste ya! ¡Gracias! 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 Bueno gente, ve... ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ver un masón de estos. Miren, del basquetbol en silla de ruedas. Aquí están todos los participantes. Miren. Pues estos son prácticamente como unos entrenos. Para este... Para ver si clasifican para unos centroamericanos. Miren. Ahí están, ve... Hombres contra mujeres. Después se va a ver un masconazo bueno, porque sí. Solo van a ser hombres. ¡Como más! No dejen, del malo. ¡Ey! Cuenta. ¡Ayy! ¡Quinto! ¡Salió! ¡Cien segundos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Si! ¡Gracias! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! Vienen con todo, las chicas. ¡Ey! No, así que se ponen en pila estas chicas. Después va vos. Ya va a comenzar el otro masconazo, el segundo tiempo. Segundo tiempo. ¿Cuántos años tienes vos de estar aquí en las federaciones? Diez años tengo ya. ¡Bastante! ¿Y cuáles son los logros que han alcanzado acá en este basquetbol con silla de ruedas? Pues de los que yo he estado hemos agarrado clasificación para la Copa América dos veces. ¿Dos veces? Ajá, el segundo y tercer lugar. ¡Ah, qué bueno! ¿Y ahí van otros? Sí, ellos tienen ya los que ya tienen tiempo, ya tienen bastantes logros. ¿Cuál es tu nombre? ¡Henry! ¡Henry! Hay varios hipotes que ya están poniendo las pilas también. ¡Henry! 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 Me estaba contando el que me invitó que es Nelson, el número 5. Ajá. Pues sí, que la verdad que les están ayudando acá en el transporte y todo eso, ¿verdad? Sí, en ese caso sí han elaborado una pila de veras. De veras. Muchas personas que vienen de algo lejos... ¿Los van a traer? ¡Henry! 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 Ahí está el respectivo saludo después del manconcito que se acaban de echar. Pues la verdad que esto está bien interesante. Y felicito a todos estos muchachos por el gran esfuerzo que hacen. Esto del basquetbol con SIA no es fácil. No es fácil para ellos, ¿verdad? Porque tienen que maniobrar solo con las manos. Y ahí están, miren. Están felices ya las chicas. Se echaron un buen manconazo. Bueno, y van con más ganas de seguir jugando, pues. ¡Henry! 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 ¡Henry!